Información de último minuto, María Jiménez nos cuenta de la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. María, te escuchamos. Importantes declaraciones de interés para el país las ofrece el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela, a todas sus mujeres, hombres de bien, sus niñas, sus niños. Buenos días. Quiero comenzar esta presentación ante los medios de comunicación felicitando en nombre del presidente Nicolás Maduro y de la Comisión para la Prevención y el Combate contra el Coronavirus a todo el pueblo de Venezuela. Que con un inmenso sentido de la disciplina, de la solidaridad y de la compasión, ha respetado hasta en un 90% la medida de cuarentena social, de cuarentena colectiva, que el pasado día domingo 15 de marzo estableciera nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Qué es? Y lo vamos a demostrar con algunas informaciones y algunos materiales que queremos compartir con ustedes. La única manera de prevenir la pandemia, el crecimiento exponencial de los casos de esta terrible amenaza en contra de la humanidad y además es la forma que ha demostrado que permite que grupos humanos, que países, que conglomerados, enfrenten de manera exitosa este virus, el llamado COP19, también conocido como coronavirus. No hay otra, no hay otra medida que haya funcionado con la efectividad, no hay otra forma que el aislamiento social, como es conocido también, y que nuestro presidente Nicolás Maduro y en Venezuela ahora lo conocemos todos muy bien como cuarentena social y colectiva. Tenemos que agradecer y felicitar a todo el personal de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra Policía Nacional Bolivariana, a todo el personal médico, paramédico que se encuentra en este momento desplegado en todos los hospitales sentinelas, en todos los 573 centros de diagnóstico integral y también tenemos que agradecer la coordinación que hemos venido desarrollando con la Asociación de Clínicas Privadas para que seamos como una sola mujer, como un solo hombre quienes enfrentemos este flagelo. Agradecemos también a la agroindustria que se ha sumado a los esfuerzos de coordinación de nuestro presidente Maduro y de la Comisión Presidencial para que se puedan atender las necesidades del pueblo de Venezuela. Queríamos conversar con ustedes para intercambiar cuáles son las razones que han llevado y que ya se han experimentado sobre todo en el caso de la epidemia en Wuhan, en una provincia de China. Y así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, el modelo que hemos escogido para enfrentar el virus COVID-19 es el modelo que emprendió la República Popular China, que es el modelo que ha demostrado profundo éxito en el combate en contra de esta pandemia. Esta es una lámina que el presidente Nicolás Maduro presentó el pasado día domingo y consta de tres curvas que paso muy rápidamente a recordárselas. La curva morada es el crecimiento de las infecciones por el COVID-19, de las infecciones por el coronavirus en caso de que no se tome ningún tipo de medida. Lamentablemente, vemos con preocupación que hay países del mundo que todavía no han asumido ningún tipo o en todo caso acciones muy tímidas respecto al coronavirus. La consecuencia directa fue lo que se vivió en las primeras etapas de la epidemia. En el caso de Wuhan es lo que se vivió y todavía se está viviendo en muchos de los países de Europa es que se produce un crecimiento exponencial de las infecciones y que llegado a cierto punto o cierto número de población infectada por el COVID-19 pues el crecimiento se va duplicando a medida que pasa el tiempo. Si antes tenía 10 casos cada semana, luego rápidamente empieza a duplicarse eso cada dos días hasta que empieza a haber una duplicación de casos diariamente e incluso se están viendo casos donde se duplican por horas la cantidad de pacientes infectados. ¿Cuál es la consecuencia directa de esto? Pues es lo que explica esta curva tenue que ustedes pueden ver aquí que es una curva de color marrón que son los servicios de salud de un determinado país. Esto es un modelo, esto es aplicable a cualquier país. ¿Qué ha ocurrido, qué está ocurriendo en algunos países de Europa? Que es tal el crecimiento exponencial del número de casos que se satura, se supera y se colapsa el sistema de salud de un determinado país. Si se permitiera que la infección corriera libremente y que las personas sencillamente deambularan por la calle haciendo no otra cosa que corriendo un grave riesgo de ser infectado entonces la consecuencia directa, ya lo hemos visto lamentablemente en algunos países del mundo, pues es el colapso del sistema de salud. Y el presidente lo explicaba muy bien el día domingo la razón, el objetivo de las medidas de aislamiento social de la cuarentena colectiva y social es el aplanamiento de esta curva. Es decir, que se retrase en la unidad de tiempo la aparición de nuevos casos. Si se retrasa la aparición de nuevos casos o se reduce drástica y dramáticamente la aparición de nuevos casos pues podremos atender con toda la infraestructura que ya tenemos instalada todos los casos que se presenten de infección por COVID-19. Esa es la razón principal queridas hermanas y queridos hermanos en ese sentido se convierte usted por la vía de la cuarentena colectiva y social por la vía de su capacidad para emprender estas medidas que aun cuando son duras pues van a significar la protección de su hija, de su hijo de su padre de su madre de su abuela de su abuelo de su pareja y de usted mismo. Usted se convierte en el principal instrumento de combate contra el virus en la principal herramienta la medicina que estamos utilizando para acabar con la epidemia de COVID-19 en Venezuela es precisamente lo que usted está haciendo para impedirlo. Si no el gran peligro para la humanidad entera de la infección por COVID-19 esta es una curva que señala el crecimiento de los casos esta está actualizada hasta el día 10 de marzo que hasta el 10 de marzo solamente para que tengan un ejemplo de cómo crece de manera exponencial habíamos llegado a los 125 mil casos pero en este momento a esta hora ya nos acercamos a los 200 mil casos a nivel nacional. En Venezuela de manera responsable hemos ido informando diariamente de los nuevos diagnósticos que se han realizado ayer el presidente expuso que estábamos en el orden de los 33 casos diagnosticados no ha habido cambios y estamos esperando la corrida de esta mañana y esta tarde para que esta noche veamos cómo se ha comportado en la población. Esta lámina es para que vean otra vez fíjense que las curvas se parecen mucho la curva siempre hay un determinado crecimiento relativamente tímido y de repente pum se dispara repito ve aquí hay un determinado crecimiento un número X de infecciones y en cierto umbral en cierto punto entonces el crecimiento ya es lo que en matemática y en epidemiología se conoce como crecimiento exponencial y es que hay un crecimiento acelerado de nuevos casos ayer el presidente maduro mostró unas láminas unas simulaciones que fueron publicadas inicialmente en the Washington Post y en esas simulaciones se establece con claridad cuál es el comportamiento de un determinado virus en este caso es una simulación del virus COVID-19 cuál es el comportamiento en distintas situaciones vamos a ver la primera que es la situación en la que no hay ningún tipo de intervención como hemos visto de manera preocupante en algunos países veamos esto suponiendo que hay 200 personas cada puntico es una persona hay una persona infectada fíjense cómo empiezan a tener contacto unos con otros y empieza a haber infecciones fíjense cómo de repente para ahí un momento se dieron cuenta cómo de repente acerca un poco a la pantalla se dieron cuenta cómo iba dándose un crecimiento del número de casos y de repente saltó de repente aumentó de manera impresionante el número de nuevos casos pues eso es justamente lo que conocemos como crecimiento exponencial si nosotros permitimos que las personas estén en contacto directo en la calle en los parques en los restaurantes en los teatros en los cines en los mercados en las unidades de transporte público la consecuencia va a ser esta el crecimiento exponencial de los casos de COVID-19 el aumento de la morbilidad de las enfermedades el aumento lamentablemente de la mortalidad y el colapso de los sistemas de salud cualquier sistema de salud cualquier sistema de salud si estamos hablando de que hay 180 mil casos pues imagínense ustedes si no se hubiera dado la intervención que se dio por ejemplo en Wuhan que ya vencieron la epidemia y la vencieron por vías del aislamiento social externo e interno es decir cerrando las fronteras para que no llegaran casos de afuera como en efecto hizo también el presidente Maduro en Venezuela y también generando medidas de cuarentena interna veamos un caso que fueron de las primeras cosas que se hicieron en Wuhan y en algunos países de Asia y también en Europa sin mucho éxito y es que lo que hicieron fue aislar los enfermos pero notaron que solamente aislando las personas infectadas con COVID-19 no tenían tan buenos resultados y después vamos a ver por qué veamos el caso ese que también lo presentó ayer el presidente Maduro bueno estas barras señalan aquí que hay una una especie de barrera entre supongamos estos dos infectados y el resto de la comunidad pero miren cómo empieza a darse adelante la simulación empieza a darse procesos de infección de aquellas personas que están cercanas a los infectados pero siempre se genera una ventana que al final termina creando una curva de enfermedad como esta que ustedes ven aquí que tampoco es deseable es decir hay un número muy importante de nuevos casos de nuevas infecciones ¿qué pasaría si nosotros detenemos creamos unas medidas de cuarentena y le quitamos a el virus su objeto de ataque? si le quitamos ¿a quién? a la gente a las mujeres a los hombres a las niñas y a los niños si no permitimos que el virus esté en contacto con las personas ¿y cómo lo hacemos? pues generando las medidas de cuarentena social y de cuarentena colectiva generando las medidas de aislamiento social supongamos que logramos que tres cuartas partes de la población se queden en su casa y una cuarta parte vaya a la calle veamos la simulación aquí está si ustedes notan bien algunos de los punticos se quedan detenidos al quedarse los punticos detenidos suponiendo que tres cuartas partes de la población se quedó en su casa fíjense cómo tardan más los casos infectados en infectar a nuevas personas y la curva se aplana que es el objetivo que se tiene con la cuarentena el aplanamiento de la curva de enfermedad el aplanamiento de la curva de nuevas infecciones fíjense cómo si usted para a una cantidad determinada de personas las mantiene en su casa protegidas en su casa protegidas decíamos que si usted ve un incendio forestal usted no se le va a echar encima las llamas pues si usted se va para la calle en pleno desarrollo de una pandemia de COVID-19 si usted camina por las calles si usted va a restaurantes si usted va a teatro si usted se monta en el metro pues usted corre el riesgo de lanzarse directamente a las llamas porque hay un riesgo alto de que sufra una infección por COVID-19 si nos ponemos un poco más drásticos como en efecto ocurrió en el anuncio que hizo el presidente el día de ayer y ya vamos a mostrar una prueba de que eso era lo correcto lo que había que hacerse lo que debía hacerse si nos ponemos un poco más drásticos supongamos que logramos poner en cuarentena siete octavas partes de la población de Venezuela adelante simulación fíjense que aquí están casi todas los punticos detenidos es decir la gente se quedó en su casa y solo muy pocos puntos están moviéndose fíjense como se hacen muchísimo más lentas las nuevas infecciones y fíjense aquí arriba la curva de nuevas infecciones es casi plana y entonces se pasa un periodo de tiempo en el cual al no haber nuevos organismos para infectar pues termina muriendo el virus o termina desapareciendo el virus porque alguna gente señala que los virus realmente no son seres vivos termina desapareciendo el virus y se logra derrotar la epidemia eso es exactamente lo que hicieron en China eso es exactamente lo que hicieron en la provincia de Wuhan ¿qué ocurre? esta nueva epidemia por COVID-19 ha derrumbado algunos paradigmas que se tenían sobre infecciones con este tipo de virus uno de ellos señalaba que solamente debía diagnosticarse o hacerse el estudio o hacerse el seguimiento a aquellas personas que presentaran síntomas importantes de infección por COVID-19 fiebre de más de 37,5 grados centígrados malestar general una tos seca no parecida a una tos productiva no producida a la sensación de catarro que producen las gripes comunes con muchísima producción de mucosidades la tos del COVID-19 es una tos seca porque el virus no se localiza en las zonas altas del sistema respiratorio sino que va directamente al tejido pulmonar pero otro de los paradigmas que se derrumbó es que daba la impresión de que aparecían muchos nuevos casos que se les escapaban a las autoridades y esa es la razón del crecimiento exponencial de los casos en todos los países del mundo que no tomaron medidas de aislamiento social a tiempo esta curva es muy importante porque es la curva que se llama en medicina de la línea y en epidemiología de la línea del tiempo del COVID-19 desde que aparecieron los primeros casos en el mes de enero a finales del mes de diciembre del 19 y comienzo de enero del 20 si me acercas un poco a la pantalla yo quería mostrar que lo gris si lo pueden ver aquí lo gris son casos que estaban pero que no no fueron documentados es decir las autoridades sanitarias de esos países de cualquier país no sabían que esos casos estaban allí y lo que es anaranjado que empieza aquí muy pequeño y termina aquí es justamente los casos que si fueron documentados para ponerles un ejemplo el día 21 de enero en Wuhan las autoridades diagnosticaron que habían 100 casos si lo pueden ver aquí 120 casos 120 casos el día 21 de enero esto es lo que está anaranjado que casi no se puede ver realmente pero no estaba documentado ese día 21 de enero había 1500 casos y solamente 120 habían sido documentados eso siguió ocurriendo uno y otro y otro día y cada vez era mayor el número de casos no documentados y el número de casos documentados iba creciendo pero mucho más lentamente hasta que se tomó la decisión que ahora se considera que es una decisión histórica el 23 de enero del año 2020 de cerrar Wuhan de ordenar una cuarentena social colectiva en Wuhan y fíjense que después que cerraron siguió habiendo casos de infección por COVID-19 incluso aparecían más casos de infección por COVID-19 y tú podrías decir bueno no funcionó el aislamiento no, no es eso es que todavía quedaban una gran cantidad de casos mírenlo aquí que no habían sido documentados y que fueron paulatinamente llegando hacia las autoridades sanitarias por todas las medidas que se tomaron y en efecto aquí ustedes ven como van reduciéndose los casos no documentados aumentan los casos documentados y exactamente siete días después de tomada la medida de cierre total de Wuhan solamente se permitía para en algunas fechas para adquisición de medicamentos para adquisición de alimentos o para visitas al médico exactamente siete días después empieza a bajar la curva de nuevos casos y esto no es nuevo no es la primera vez que ocurre también lo decía el presidente Maduro en dos de sus alocuciones tuvimos una pandemia de la llamada gripe española en 1918 además hay un evento curioso cada inicio de siglo en las dos primeras décadas aparece una epidemia importante o aparece una pandemia en 1314 una epidemia de peste negra así se llamaba que mató 30 millones de europeos en una semana en 1918 la llamada gripe española mató más de 40 millones de personas mientras duró la epidemia pero fíjense estas son dos ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica la ciudad de Filadelfia está en línea continua negra aquí lo ven y la ciudad de San Luis está en líneas discontinuas ¿qué pasó? esto son muertes respecto a las fechas en que estuvo la epidemia ¿qué ocurrió? que Filadelfia no hizo nada la vida siguió normal supuestamente normal la gente iba a los bares iba a los restaurantes iba a los parques usaba el transporte público hacía fiestas y la mortalidad fue brutal en cambio las autoridades de San Luis provocaron medidas de aislamiento social provocaron cuarentena social y colectiva y fíjense como la mortalidad en San Luis fue muchísimo menor que la mortalidad en Filadelfia y con respecto a esta epidemia de COVID-19 a esta pandemia de COVID-19 miren que importante en esta curva es el aislamiento social la cuarentena colectiva y social esta línea negra es si hubiéramos seguido sin decretar la cuarentena ya lo hemos visto en otras láminas ya no es necesario explicarlo más se generaría un crecimiento exponencial pero esto es muy interesante esto que está aquí esto que está en verde es si se decreta la cuarentena un día un día y lo que está en naranja es si se decreta la cuarentena un día x más uno el día siguiente pongo usted que ustedes en vez de decretar la cuarentena el día hoy que es el día martes lo hubiera decretado mañana si hubiera sido así hubiéramos tenido 40% más casos de los que tendríamos decretando la cuarentena cuando se decretó es por eso que el presidente Nicolás Maduro a pesar de que la comisión había recomendado hacer el proceso de cuarentena siete estados el día lunes otros siete estados el día miércoles y los otros estados el último día viernes cuando el presidente Maduro ve estas evidencias científicas estas evidencias derivadas de la epidemia en otros países y de las medidas que se tomaron tomó la decisión y se lo anunció ayer al país de que debía cerrarse todo hoy día martes diecisiete de marzo si lo hubiéramos hecho mañana 40% nuevos casos y si lo hubiéramos hecho pasado mañana 40 por 40 nuevos casos no es que son 40 hubiéramos aumentado en 160% el número de nuevos casos ahora ustedes se preguntarán y todos nos lo preguntábamos y los científicos se lo preguntaron también por qué razón se está dando este incremento exponencial de los casos qué es lo que está pasando por qué ocurre que empieza a aparecer la infección en distintos países y con distintos sistemas de salud hay que decirlo el sistema público de salud de España es un sistema robusto es un sistema bueno otro tanto el sistema de Francia el sistema de China y el sistema de Venezuela con la gran misión barrio adentro con la presencia de los CDI con la presencia que ya tenemos de las camas hospitalarias listos para atender la epidemia pues es el único tipo de sistema el sistema de salud social que puede atender este tipo de contingencia pero por qué aparecía ese crecimiento exponencial de los casos pues bien el día 16 de marzo está fresquito ayer en la revista Science apareció este artículo de autores chinos que estudiaron e hicieron una simulación epidemiológica de la epidemia de COVID-19 en la provincia de Guangzhou y este artículo de la revista Saben dice infección no documentada infección sustancial no documentada facilita la rápida diseminación del nuevo coronavirus ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que por cada persona que se documenta que usted hace el diagnóstico que tiene una infección por COVID-19 hay 27 personas infectadas que no está documentada que no se sabe que está infectada que probablemente incluso no tenga síntomas o tenga síntomas pequeños tenga un poco de fiebre un poco de malestar o tenga un poco de tos y no tenga la triada esta de tos seca malestar general y fiebre de más de 37,5 grados centígrados y esas personas van caminando por la calle y las autoridades entonces se acuerdan aquella lámina que les mostré donde se veía la barra gris y la barra naranja las autoridades creen que los casos son la barra naranja y resulta que los casos son la barra naranja más la barra gris y la barra gris es muchísimo más grande por cada caso documentado 27 casos no documentados y entonces ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que si usted va por la calle caminando sin tapabocas utiliza el transporte público o va y lleva el niño al parque o va para el automercado o va para un centro comercial usted puede tener una persona al lado que aparenta parece que está perfectamente sana y esa persona está infectada digo más en este artículo de Science demostraron que los casos no documentados es decir no diagnosticados muchos de ellos asintomáticos son los responsables de la infección del 80% de los casos documentados se los ilustro con un ejemplo de 10 veces que yo hago exámenes Venezuela tiene hasta ahora diagnosticados 33 casos cada 10 de esos 33 casos 8 se infectaron por una persona que no se sabía que tenía el COVID-19 8 se infectaron por una persona que a lo mejor estaba al lado en un avión como pasó con los casos de los vuelos de Iberia o venía como los casos que venían de Estados Unidos como los casos que vienen de Cúcuta tenemos un tremendo problema de salud pública que nos es inherente a Venezuela en Cúcuta porque en el norte de Santander no se están tomando estas medidas y la consecuencia de que no se tomen estas medidas es que hay una gran cantidad de lo que en este artículo se denomina casos no documentados casos que no fueron diagnosticados que la gente no sabe que tiene coronavirus en consecuencia si usted va a salir a la calle hágalo solo si tiene un motivo importante porque hay un riesgo en la calle de que usted sea infectado con COVID-19 la comisión va a recomendarle al presidente Nicolás Maduro que el sistema metro y el sistema ferrocarril sea cerrado para el uso porque en base a la cuarentena que hay pues disminuye el volumen pero siempre es un factor de profundo riesgo lo dice en este artículo también las unidades de transporte público especialmente metro autobuses y ferrocarriles y lo más grave y eso fue la razón por la que hubo el crecimiento exponencial de los casos es que no se sabe una persona que tiene fiebre que tiene malestar que empieza a tener una tos sin producción de esputo ni de moco pues bueno va a un médico afortunadamente tenemos los kits y hacemos el diagnóstico pero que ocurre con una persona que solamente tiene algo de fiebre o una persona que solamente tiene episodios de tos o una persona que tiene malestar general y lo confunde con una gripe normal por otro virus bueno que puede infectar a otra persona y este a otra y este a otra y este a otra y es la simulación de las peloticas que le mostramos antes vamos a proponer al presidente Maduro entonces que se genere el cierre del metro de Caracas el sistema metro y ferrocarrilero dejando útil los sistemas de transporte superficial pero es muy importante que no salga a la calle a menos que sea estrictamente necesario es muy importante que tenga una distancia de al menos metro y medio de la otra persona que está a su lado y es sumamente importante que use el tapabocas cuando esté en medio ambiente o esté en cercanía de otras personas muchísimas gracias le recordamos las medidas generales para el combate al coronavirus abundante agua y jabón varias veces al día por unos 20 30 segundos de lavado de las manos mantenerse a distancia tratar de no toser o no estornudar sin taparse debidamente con un pañuelo de papel e inmediatamente desechar ese pañuelo de papel se pueden utilizar geles antibacterianos geles que tengan base alcohólica con más de 65% de alcohol y si usted nota cualquier síntoma de esto que hemos estado exponiendo por favor acuda rápidamente a algunos de los centros que ya el gobierno bolivariano tiene dispuesto para tal fin un abrazo sigamos juntos en esta lucha por el combate al COVID-19 y no tengan y no tengamos ninguna duda de que nosotros venceremos muchas gracias una explicación detallada y rigurosa la que ha realizado el vicepresidente sectorial de comunicación cultura y turismo Jorge Rodríguez ¿cómo funciona este simulador de aislamiento social y de propagación del COVID-19 en caso de no cumplir la cuarentena social y colectiva y justamente ha destacado que la cuarentena es fundamental ha sido exitosa en la república popular china justamente para evitar la propagación del virus ha expresado sus felicitaciones a la población venezolana cuando se ha cumplido en más del 90% las orientaciones y recomendaciones que han realizado la comisión presidencial que hace el seguimiento y control para frenar justamente la propagación del virus en nuestro país igualmente llamaba y exhortaba a mantener la cuarentena social y colectiva que ha instruido el ejecutivo nacional frente a la confirmación de estos 33 casos de contagios en nuestro país ratificaba igualmente la importancia de la serenidad la disciplina y la rigurosidad en el cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias de las autoridades gubernamentales es la información que manejamos desde la sala de prensa Simón Bolívar en el palacio de Miraflores y con ella retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión y sugerencias y sugerencias